Sin mancarme la demora, sin saber esperar Estoy metido en esto y ya ni sé de qué va A que ahora nos vemos se verá Hay heridas severas que no quieren cerrar Mi rap es binario, por eso es oportuno Estoy buscando ceros, rapeando como los unos Despistado pierdo lo que tengo Pero escribo la letra y al otro día ya me la prendo Y uno, les pica la boca y se picó Si van a venir los golpes, que sean críticos O pierdo o gano, el rap siempre en los órganos Hermano, no te vayas a ser el rico La veo y mis ojos se van llenando de brillo Pero es por el alcohol, así que mejor la callo Vestido de polo, raspando la olla Vestrés Black, antes muerto que sencillo Antes muerto que sencillo Vivo colgado, Jesucristo Siempre me quedo todo como el casino Estoy entrando a un juego, entrando a un lío Amor para los míos, no pa' Dios En las remeras la marca enorme Puede que me muera, solo recuérdame No es como si tu vida fuera a importarme Escribime el pecho con tus besos cuneiformes Me llaman en la noche cual delivery Perfume de Calvin para mi queen Rapeando y viviéndolo desde gurí Buscando ser leyenda como Freddie Mercury Tu sonrisa es magia y la magia no existe Dame moralejas que si no, no entiendo el chiste Pilas gastadas, pupilas dilatadas Filas evitadas por sacar este mixte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!